¿Qué son las tradiciones de los países del Mediterráneo? ¿Qué son las tradiciones de los países del Mediterráneo? ¿Qué son las tradiciones de los países del Mediterráneo? ¿Qué son las tradiciones de los países del Mediterráneo? La sábana es una estructura en madera natural, donde podemos tener temperatura hasta 100 grados. Podemos, uno elige su temperatura. Y la humedad máxima es el 30%. Aquí sudamos, eliminamos las toxinas, pero a través del calor seco. Siempre me preguntan qué es mejor, lo que te gusta más. Si te gusta el calor seco, ah, por la sábana. Si te gusta el calor duro, por el humano. Bien, vamos a ver el jamán. No, jamán con la noche. Primero, ¿dónde lo podemos realizar el jamán? Por ejemplo, en el cuarto de baño. Y la idea nuestra ha sido, ¿cuál es el lugar perfecto? La ducha. Así que nosotros podemos utilizar la ducha todos los días, como ducha de casa, pero al mismo tiempo como espacio y en espacio. El cliente quería mantener el peso de la ducha. Pues bien, ¿por qué la sábana es un día? Pues no hemos inventado nada. Simplemente hemos cogido una tradición y le hemos puesto lo que a los italianos dicen que les sabe mejor, que es el diseño. En realidad no sabe muy bien la tecnología, pero está un poco más complicada, ¿no? Debería. Pues estas son nuestras sábanas. Hemos intentado quitar el miedo de entrar a un espacio pequeño y cerrado. Y hemos puesto muchísimo cristal, que da mucha luz y amplitud al productor. La cromoterapia, o estas, por ejemplo, es una sauna que utilizamos para los gimnasios. Saunas con tradiciones, con lamas, con abetos. Tenemos, si nos vais a ver en la mesa que tenemos, os voy a enseñar todas las maneras que vamos a utilizar. Y más las amas a medida. Aquí tenemos muchas. Normalmente la producimos, la montamos en fábrica, la probamos, o sea, porque todo funcione bien, la desmontamos y la montamos al cliente. Y aquí hay unos proyectos que hemos hecho, pero quería enseñaros, ya que tengo muy poco, un video.